Atención, arrancan los ejemplares de esta primera competencia. La partida es mala para el uno, quedó eliminado Canadá. Viene rápidamente por el centro Roman Rush a tomar el primer lugar, ataca por el centro Buster Douglas y trata de presionarlo. En el tercero por dentro Mike Lockymark, en el cuarto intenta movilizarse Cass Blaine y quinto viene apareciendo Stretch Run, hoy corriendo de menos a más, mientras que Canadá quedó eliminado en el último lugar. Dominando Roman Rush, ataca Buster Douglas por la parte interna. En el tercero aparece Mike Lockymark, en el cuarto Cass Blaine, y el seis, el ejemplar Stretch Run, está en la última colocación. 22-12, el parcial para los primeros 400 metros. A la punta Buster Douglas, el brasilero insiste por la parte externa Roman Rush. Al tercero viene pasando el ejemplar Cass Blaine, en el cuarto se viene quedando Mike Lockymark. Quinto y último para el ejemplar Stretch Run, está en cabeza a cabeza Buster Douglas y Roman Rush, allá viene Cass Blaine corriendo mucho desde la tercera colocación cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina el cuatro Buster Douglas, sigue la presión de Roman Rush y se sigue acercando el caballo Cass Blaine desde el tercer puesto. Buster Douglas está crecido en la punta, insiste para el segundo Cass Blaine por la parte sentada de la cancha, pero tarde. Les gana el cuatro con Santos Rivera, el aprendiz. Ganó Buster Douglas número cuatro, segundo para el tres Cass Blaine. Tercero Roman Rush, cuarto para Stretch Run. Ganó Buster Douglas númerovous, aproveach un buen Wasserинг. Ganó Buster Douglas número cuatro, segundo para las empresas Ganó Cintoifik. Ganó Cinto.